En medio de los problemas generados por las lluvias y tantos más, se hace necesario un respiro. Si usted gusta disfrutar la música, les contamos que este fin de semana la Orquesta Sinfónica Filarmónica realizará un evento totalmente gratuito. Este sábado, 8 de julio, en el Museo de Linares tenemos programado un concierto con música barroca, con solistas también que van a estar participando con nosotros. Y esta presentación va a ser a las 6 de la tarde. Generalmente las presentaciones que tiene la Orquesta Filarmónica del Maule Sur son eventos gratuitos. Por otro lado, el Centro Cultural La Pala modificó su calendario de eventos para incluir actividades en otras comunas de la provincia. Sin embargo, llevarán a cabo en Linares este fin de semana un taller de yoga. Este sábado, 8 y domingo, 9 de julio, desde las 5 de la tarde hasta las 20 de la tarde, hasta las 20 horas, el taller intensivo inicial de parada de manos, que está a cargo de nuestro experto, Alex Quiroga, quien les va a ayudar efectivamente a comenzar a invertir el cuerpo y sentirlo aquí en las manitos. Estas actividades buscan llevar entretenimiento a los linarenses en medio del momento complicado que enfrenta la ciudad. Germania Hogar. Grandes descuentos que hay que aprovechar para renovar lo que necesites. En Germania Hogar, calidad siempre.